Música Mega News Orlando con Samuel River Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saber que nos acompaña en Mega News Orlando. Estos son nuestros titulares que hacen que el martes tenga noticias diferentes y de interés para nuestra diáspora. Música Hoy martes 19 de abril del 2022. ¿Qué puedes hacer para no enfrentar costosas multas por no cumplir con su presentación de impuestos? Ayer venció el plazo para pedir una extensión y presentación. Hablamos con un experto para orientarlo si está en esta situación. Tenemos la segunda parte de la entrevista al embajador de Venezuela en Washington. Le preguntamos por qué la oposición política de su país no logra aún sacar del poder al dictador Maduro. Tenemos su respuesta. En Comunidad al Día le contamos el caso de dos jóvenes que buscan hacer realidad su sueño de tener una tablet para seguir estudiando y les solucionamos su caso. ¿Quién nos ayudó? Le decimos. ¿Qué tal amigos? Feliz martes para todos. En solo minutos hablaremos en nuestro segmento del tiempo de las probabilidades de lluvia durante los próximos días. para que usted pueda planificar el resto de la semana en solo minutos en nuestro segmento del tiempo. Y le cuento lo que ha pasado con los Rays de Tampa Bay en la última semana, hoy en el Resumen Deportivo. Ayer venció el plazo para la presentación de la declaración de impuestos por parte de los contribuyentes. Henry Palomo salió a conversar con un experto y nos dice ¿Qué pueden hacer las personas que no lograron hacer su declaración y qué multas podrían enfrentar? Adelante Henry. Así es, efectivamente, la fecha para la presentación de la declaración de impuestos culminó este 18 de abril. Por eso vinimos a conversar con un experto para que nos diga ¿Qué pueden hacer las personas que no presentaron esta declaración? ¿Y qué tipo de multas pueden enfrentar? Que por lo que nos dijo pueden llegar a ser hasta de un 10%. Si usted no aprovechó para realizar su declaración de impuestos antes del 18 de abril, prepárese. Porque ahora enfrentará penalidades y multas. La pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora que venció el plazo? Y lo que le sugiero es que lo hagan lo más pronto posible para evitar que el interés siga corriendo sobre esas multas por el pago tardío de los impuestos que se deberían haber hecho a tiempo hasta el 18 de abril. Si usted, en cambio, tiene una corporación, el plazo venció hace más de un mes, el 15 de marzo. Y en ese caso las multas son mucho más severas y podrían alcanzar hasta 200 dólares por socio mensual. O sea, si yo tengo dos socios, son 600 dólares mensuales que va corriendo solamente por no haber llenado, independiente de la cantidad de dinero que debe. En el caso de las corporaciones C, esta es la multa. Las corporaciones también tenían plazo de poder extender hasta seis meses y no había multa, aunque no debiera impuesto. Las personas que sí solicitaron la extensión para la presentación de sus documentos y su declaración de impuestos ahora tienen los próximos seis meses para el llenado de planillas y descargas de las pruebas. La recomendación de los expertos es no esperar hasta el último momento para presentar estos documentos. Para Megan News reportó Henry Palomo. Volvemos al estudio. El empleado de una pizzería fue rescatado tras permanecer secuestrado por siete horas. Según las autoridades, ante este hecho, un hombre fue arrestado esta mañana. El incidente ocurrió en Altamonte Springs y según la policía local, Neil Pittard, de 49 años, fue detenido y enfrenta cargos de secuestro, asalto agravado con un arma mortal y agresión. Según las autoridades, el empleado de la pizzería fue rescatado sin herida alguna. La tripulación de la Guardia Costera de Estados Unidos finalizó la búsqueda de un pasajero que saltó del barco Mardi Gras de Carnival Cruise Line a unas 63 millas de la costa de Melbourne. Según revelaron las autoridades, a la 1 y 15 de la madrugada del sábado, un miembro de la tripulación de un crucero notificó a los vigilantes de la Guardia Costera que un hombre se había caído por la borda. El pasajero fue identificado como Tan Tran, de 43 años, según un comunicado de prensa de la Guardia Costera. El personal de la Guardia Costera y otras entidades pasaron 58 horas buscando alrededor de 2,078 millas cuadradas antes de que se suspendiera la búsqueda. La oficina de asistencia local para hispanos del municipio de Orlando se asociará con Orlando Center for Justice, Florida Legal Services, AILA, Capítulo de Florida Central y Casa de Venezuela para presentar un evento de asistencia legal gratuito este sábado 23 de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde sobre el estatus de protección temporal TPS a inmigrantes de Haití, Ucrania y Venezuela. Este evento gratuito asistirá a residentes de los países mencionados con su solicitud de TPS y les informará sobre el proceso. Se requiere hacer cita enviando un mensaje de texto al 407-232-2314. Y hablando de temas de inmigración y de interés para la diáspora venezolana de nuestra área, vamos a la segunda parte de la entrevista en exclusiva al embajador de Washington, Carlos Vecchio, quien fue puesto en el cargo por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En esta segunda parte hablamos sobre la oposición y su aún no logro objetivo de sacar del poder al dictador Nicolás Maduro y otros temas de política entre Estados Unidos y Venezuela. Veamos la segunda parte de esta entrevista exclusiva de Meganews Orlando. ¿Qué pasó con la oposición? Es decir, hasta hoy en día la lucha es constante, primero con Leopoldo López, luego Juan Guaidó. ¿Por qué no se ha logrado sacar al dictador Nicolás Maduro por parte de la población venezolana, de la oposición venezolana? Sí, lo primero que tenemos que decir es que la voluntad de cambio está intacta en Venezuela. Más del 85% de los venezolanos hoy quieren un cambio. Yo entiendo que hay una frustración porque no hemos logrado el objetivo como muy bien lo plantea. Y creo que hay unos elementos que nos hacen ver que esto que estamos enfrentando es mucho más difícil de lo que algunas personas podrían imaginar. Estamos enfrentando no a una dictadura clásica, sino a una organización criminal en el poder, vinculado con el narcotráfico, con el oro ilegal, con el lavado de dinero, con actos de terrorismo. Y tenemos una organización de ese nivel. Y cuando tú ves eso, nosotros lo hemos visto solo desde un ángulo político y no desde un ángulo criminal. Y cuando tú lo evalúas, tomando en cuenta su verdadera naturaleza, entonces hay un conjunto de acciones que no has hecho que deberías estar haciendo. Y para eso Estados Unidos requiere una participación preponderante. Fundamental, fundamental. Y ato a Estados Unidos por lo que voy a decir ahora. El otro elemento que es distinto a lo que nosotros estábamos acostumbrados a enfrentar desde el punto de vista político, es el apoyo internacional que ha tenido la dictadura. Nosotros no estamos enfrentando solo a Maduro. Estamos enfrentando al ELN, a los disidentes de la FARC, a China, a Rusia, a Irán, a Cuba. Entonces esto no es un problema entre los venezolanos. Porque es muy fácil y es muy cliché decir esto se resuelve entre los venezolanos y solo los venezolanos. Eso no es verdad. Esto trascendió a los venezolanos. Este es un conflicto mucho más profundo con estas dos dimensiones que he dado. Porque hay crimen organizado transnacional. Porque estos países apoyan a esa organización transcriminal. Entonces cuando tú tienes esta verdadera naturaleza y tienes países de afuera que los apoyan, bueno, el componente solo venezolano no es suficiente. Y requiere una mayor actuación de toda la comunidad internacional donde Estados Unidos sin duda es el aliado clave y fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, políticamente hablando o partidariamente hablando en Estados Unidos, los republicanos o los demócratas, ¿con quién sienten más el respaldo hacia Venezuela? Mira, nosotros hemos tenido una posición muy clara. La causa venezolana es una causa bipartidista. De demócratas y de republicanos. Del poder ejecutivo y del poder legislativo. Si me preguntan cuál es la mejor manera de ayudar a Venezuela, es que todos nos apoyen. ¿Intervencionismo? No, es que todos nos apoyen. Todas las instituciones y las fuerzas políticas de este país nos apoyen. ¿Pero Estados Unidos debería intervenir militarmente? Lo que le estamos planteando a los Estados Unidos, ¿qué es? Nosotros queremos forzar a una negociación que nos lleve a una elección presidencial lo antes posible. No intervención militar. Eso no está planteado. Nosotros lo que le hemos dicho es que se lleve a cabo una presión que nos pueda forzar a una negociación que nos lleve a una elección presidencial. Los Estados Unidos ha estado acompañando y ha planteado ese aspecto también. Es lo que ha venido impulsando. Entonces, a nosotros nos conviene el apoyo de ambas fuerzas políticas. Para mí Estados Unidos no solo va a ser clave para derrotar a la dictadura. Va a ser clave para ayudarnos a reconstruir Venezuela. Y eso va a tomar años y van a pasar muchas administraciones de muchas tendencias ideológicas. Por lo tanto, nosotros requerimos una alianza estratégica en el largo plazo. Porque si ves los países que nombres que están apoyando a Maduro, Rusia, China, Irán, Cuba, son enemigos de los Estados Unidos. Y ahora en el conflicto de guerra que hay entre Ucrania y Rusia, donde Maduro ha apoyado claramente a Putin, bueno, Estados Unidos tiene que entender que Putin está utilizando a Venezuela como una punta de lanza para extender el conflicto hacia el hemisferio y afectar, por supuesto, a los Estados Unidos. Entonces, viendo esta dimensión, creo que nosotros tenemos que entender que lo mejor que nos conviene a nosotros en el hemisferio es buscar una transición política en Venezuela lo antes posible. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que le da a la comunidad inmigrante venezolana aquí en Orlando que de repente pierde un poco la esperanza o se siente frustrado por lo que usted ha explicado al principio, la tramitación del asilo político y estos beneficios como el TPS que tendrían que extenderse? ¿Cuál es el mensaje que le da? Bueno, lo primero que les digo es que uno entiende lo que es salir de su país. Para mí fue una decisión compleja, difícil, para ellos también lo ha sido. Todos hemos tenido ese tránsito para llegar aquí en dificultad y el tema migratorio es el primero. Y lo que les digo es que primero solventen su tema migratorio. Hay herramientas para hacerlo. El asilo político, ahora el TPS, no lo dejen pasar. Esta es una oportunidad para darle estatus migratorio y tranquilidad en lo personal y a su familia y además porque abre la puerta para un permiso de trabajo. Y mi mensaje hacia ellos es que Estados Unidos nos ha abierto las puertas. Demos lo mejor de nosotros para contribuir con esta sociedad. Lo mejor que tiene Venezuela es los seres humanos, la venezolanalidad, el talento nuestro. Yo creo que Estados Unidos sale ganando. Así que que den lo mejor de sí para contribuir al desarrollo de esta comunidad y que donde se encuentren, aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país, no olviden a Venezuela. Y que desde aquí sumen su granito de arena para contribuir al cambio político en mi país. Muchísimas gracias, embajador, por esta entrevista a Meganio Sorlando. Gracias a usted. Un placer. Un gusto. Y le invitamos a ver la entrevista completa a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Washington, de Juan Guaidó, esta noche a partir de las 7 en nuestro canal de YouTube, Mega TV Orlando. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes le contamos lo que tendremos al regresar. En Comunidad al Día le contamos el caso de dos jóvenes que buscan hacer realidad su sueño de tener una tablet para seguir estudiando y les solucionamos su caso. ¿Quién nos ayudó? Le decimos. ¿Qué tal amigos? Feliz martes para todos. En solo minutos hablaremos en nuestro segmento del tiempo de las probabilidades de lluvia durante los próximos días para que usted pueda planificar el resto de la semana en solo minutos en nuestro segmento del tiempo. Gracias.